¡Va! ¡Oh Dios, mi bocota! ¡Me están ganando esto! ¡Prega arriba! ¡Me están para allá, para acá! ¡Se quedó! ¡Adiós, dale, va a estar andando! ¡Adiós, dale, va a estar andando! ¡Para atrás y para adelante! ¡La peste! ¡Ven! ¡Es que es una bola! ¡Sale para allá! ¡Sale para allá! ¡Sale para allá! ¡Sale para allá! ¡Sale para allá!